Yo pienso que tenemos que irnos superando paso a paso. Este es un problema de evolución. Nosotros los seres humanos evolucionamos, las sociedades evolucionan, y creo que la oposición también tiene que evolucionar. Y no puede ser que un instrumento que fue útil hace 30 años, solo porque fue útil hace 30 años y exitoso en recuperar la democracia, esté obligado a seguir siendo útil para toda la vida. Hay un anacronismo, hay un desgaste. Y yo pienso que lo que corresponde es ampliar esta coalición, es abrir las puertas a sectores que no están, es abrir las puertas a los ciudadanos. Evidentemente hay algunos que tienen una visión más conservadora, que quieren que todo quede como está. Yo no lo comparto. Creo que el gran problema que tenemos en la oposición y la concentración es que hay que abrir las puertas a nuevos actores, a nuevos ciudadanos, a los jóvenes, a las mujeres, a los movimientos sociales, porque creo que ya nunca más la política se va a hacer desde la política. Yo creo que la política se va a hacer desde los ciudadanos, porque los ciudadanos quieren ser protagonistas de los cambios y no observadores. Y si la política no entiende eso, creo que la política va a ser superada por la ciudadanía. Y creo que la única manera de trabajar hoy día es que cuando se construyen proyectos, se construyen propuestas, se definen candidatos, esto no se haga entre cuatro paredes como algunos piensan y quieren y desean, sino que sean resueltos con los ciudadanos, de manera horizontal, en igualdad de condiciones. Por eso es que es muy grave que se diga que no van a haber primarias, que podría haber nuevamente restablecer el principio que entre cuatro paredes se podría nominar un candidato presidencial, en vez de que sean los ciudadanos que lo hagan. Me parece que sería una regresión total que eso volviera a ser como era hace ya muchas décadas en la concentración, porque Lagos compitió con Frey cuando Frey Ruiz Tagle fue candidato en una primaria, luego Lagos compitió con Saldívar, luego Bachelet compitió con Alvear, luego Frey compitió con Gómez. Creo que hay una tradición de democratización que ha sido importante y volver atrás me parece que sería no entender los signos de los tiempos, ir en el sentido totalmente distinto al que va la gente. La ciudadanía quiere ser protagonista, la ciudadanía quiere decidir, la ciudadanía no quiere nunca más que la política o el mundo de la política entre cuatro paredes, dándole la espalda a la ciudadanía tome decisiones por ello. Y eso es lo que está en cuestión. Cuando nosotros convocamos a formar este movimiento, ojalá que algún día podamos tener un frente progresista amplio y ciudadano, que convoque a todos, sin ninguna exclusión. Por lo menos mi ánimo, y lo he conversado con Telier y con los otros miembros de esta coalición, es que esto no sea solo la suma del PR, del PPE y del PC, que esté abierto a todos los que quieran estar, sobre todo a los movimientos sociales, sobre todo al mundo intelectual, sobre todo al mundo científico, que reclama que nadie los convoca, que nadie los escucha a la hora de tomar decisiones. Y eso es lo que nosotros queremos hacer. Y por eso que un frente ciudadano, amplio, ¿por qué? Porque no es solo la suma de tres partidos, porque eso no basta para construir hoy día, como no basta el PR, el PPE, la EC y el PS. Eso es insuficiente. Tampoco es suficiente que sea el PPD, el PC y el PR. Lo que nosotros queremos hacer como algo distintivo es convocar al movimiento social y ofrecerle los cupos en la lista de concejales para que ellos se puedan representar a sí mismos. Esa es la diferencia. Eso es lo que queremos marcar. Es la apertura frente a la cerrazón. La inclusión frente a la exclusión. Lo que debe predominar es la posibilidad de generar más unidad y no menos unidad, de generar más inclusión y no menos inclusión, de generar más tolerancia y no menos tolerancia. Y yo lo llamo un poco también a la humildad. Aquí nadie es dueño de nada. Esto le pertenece a los chilenos y a las chilenas. Y yo creo que es muy importante que para Chile se ordene y se vaya rearticulando nuevamente el mundo progresista con el mundo ciudadano. Chile necesita, además de ideas de cambio, tener una fuerza progresista y ciudadana que garantice la viabilidad de estos cambios.